Sí, mucho, pero ha valido la pena esforzarnos porque ganamos este logro, algo grande. ¿A quién le dedicas este triunfo? A mi familia, a mis compañeros del centro educativo, a la escuela, que siempre me estuvieron apoyando. Es importante destacar que en estos eventos cívicos toda la juventud debe contribuir para tener una fiesta cívica a nivel nacional. Porque somos la nueva generación, debemos amar a nuestra patria, debemos respetarla y sobre todo sobresalir como hondureños. Cuando hacen tu pregunta, tu respectiva participación, ¿cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue esa pregunta y cuál fue la respuesta? ¿Qué es el civismo? El civismo es la forma de comportamiento social en la que nosotros vivimos en una comunidad. ¿Qué más? ¿Qué mensajes envías a la juventud? Que se animen a ir a los desfiles, ya que estamos cumpliendo 197 años de independencia. ¿Tus padres te apoyaron para estar en este evento? Claro que sí, en todo momento. ¡Gracias!